Es muy parejo, son esos partidos que el que hace gol gana, tal vez se hubiera abierto más y se hubiera sido el gol en el primer tiempo, para cualquiera de los dos equipos. Pero bueno, la pena que lo teníamos, ya erramos dos, tres contragolpes en el final, que podrían haber sido favorables a nosotros, tuvimos la pelota, la habían perdido ellos, y era una jugada que hay que darle mérito a que salto, no sé si el dos fue. Bueno, ganó muy bien de arriba, le colocó bien a la pelota, pero partidos muy parejos como van a ser todos en este campeonato, acá nadie regala nada y me voy contento porque la verdad que al margen de la derrota hemos hecho un partido decoroso, uno se va a casa de conforme cuando no se dejó todo, cuando aparecen huecos por todos lados, eso no ocurrió en ningún momento, un buen equipo se ha armado bien y creo que fue tremendamente parejo y el empate hubiera sido lo más justo. Bueno, en el otro cotejo también hubo una victoria, así que bueno, hay que seguir pensando en las pequeñas cosas que mejorar, ¿no? Sí, de todos modos esto se define en el final, falta muchísimo en la primera fecha, esto pasa, hay que preocuparse, lo mismo que si se queda tranquilo el que ganó, porque ganó hoy, es muy largo, esto nos obliga a nosotros a ganarle más que en el Banda Norte, es la única obligación que tenemos, después lo demás falta mucho, hay que ir tranquilos, a nosotros hoy, sin que suene excusa, nos han faltado dos jugadores que fueron muy bien reemplazados, pero Falsetti y Flores son importantes en el equipo titular, pero bueno, insisto, lo vi bien parado Banda Norte, muy bien de contra, y lamentablemente las que tuvimos para definir las derramos y en estos partidos cerrados se pagan. Bueno, a pensar en todo lo que sigue, como usted dijo, es muy largo, así que bueno, seguramente se volverán a encontrar y bueno, ahí se solucionará. Claro, ahí ya va a ser otra instancia, porque ahí es donde ya no se puede pisar mal, bueno, jugamos con este equipo de cerrado, no a quien lo conozco, pero bueno, haremos valer la localía, esta parte del campeonato se clasifica ganando de local, y bueno, trataremos de hacernos fuertes del local y tratar de rejuñar algún punto de visitante en lo que viene, con eso estoy seguro que vamos a clasificar. Bueno, muchísimas gracias, como siempre, muy atento cada vez que llega Vicuña Maquil. No, por favor, y un saludo grande a la gente, a los dirigentes del club, que lo he visto muy bien, están trabajando en gran forma y además continuando con lo de Abona, que siempre que se continúa con un proceso es muy bueno e importante.